Miles de integrantes de los 54 sindicatos y organizaciones que conforman el Frente Cívico-Social de Michoacán colapsaron por varias horas las realidades de la capital del Estado, con una mega marcha que partió de los cuatro puntos cardinales. La movilización realizada para solicitar al gobierno un corte informativo de las mesas de diálogo que se realizan con los integrantes del Frente Cívico comenzó a las 10.30 de la mañana y culminó en el centro de la capital michoacana más de tres horas después con un mitin. En este marco la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informó que en las próximas horas determinará de forma definitiva si con las propuestas hechas por la Federación culmina su paro de labores y la intención de boicotear las elecciones el próximo domingo. Levantamos el día de hoy el paro indefinido, si se concreta nos replegamos del boicote electoral, pero la lucha no termina, de manera inmediata el día lunes continuaríamos con nuestra jornada permanente de demanda de abrogación de la reforma, entonces concluye un periodo, pero nuestra lucha es permanente. En caso de que la gente determine aceptar las propuestas de la Federación y desistir en el boicot electoral, se desactivarían todas las movilizaciones de los profesores en Michoacán durante todo el fin de semana para reiniciar el próximo lunes con las negociaciones que tienen con el Gobierno Estatal como integrantes del Frente Cívico Social. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.